Tres días han pasado desde el desbordamiento del río Madrevieja, que afectó a siete sectores del sur de Maracay. Habitantes aún sufren las consecuencias de tener el caos en las calles, niveles que autoridades del Cuerpo de Rescate han calificado de históricos. Informaron que aumentaron la capacidad de bombeo para bajar con mayor rapidez el nivel del agua. Tuvimos que de manera rápida instalar medios alternativos para seguir bombeando más agua. Nosotros actualmente más del 50% ha disminuido la cantidad de agua, de un metro ochenta que teníamos en la actualidad, ya digamos casi un metro seis. 44 familias de la Esmeraldita y Río Blanco u otras localidades afectadas por la inundación accedieron a irse a refugios, opción a la que algunos vecinos de Mata Redonda y La Punta aún se niegan. Tenemos la experiencia de los refugios, que hay gente que tiene tres años, cuatro años, cinco años, en un refugio no le han dado casa, menos nos van a dar a nosotros. Nosotros queremos que nos paguen nuestras casas, que nos indemnicen, que nos den nuestra plata, el evalúo que está allí, que lo hizo Defensa Civil hace seis años. Florencio Francia tampoco ve viable los refugios. Pese a que perdió todos sus enseres y su casa ya es inhabitable, confía en la promesa de las autoridades en ubicarlo pronto en otra vivienda, pues se mantiene en su casa para cuidar lo poco que le quedó, luego de que la crecida se le introdujera por el patio e ingresara por las ventanas. Misma situación que también atravesó su vecino. Esta es la cuarta vez que se mete el río para acá, para la casa. Cada vez que se ha metido hasta esta, esta ha sido la peor de las inundaciones. Parece que van a hacer un evalúo, o sea, un inventario de las cohesiones que se perdieron y supuestamente que van a pagarnos, esperemos que sí sea. Y estoy anotado para unas casitas de una organización acá en la Morita. Actualmente ya nos han ofrecido una solución habitacional más directa pues para no tener que llegar a refugios y bueno, esperamos hoy respuesta de eso, de lo que nos dijeron ayer. Actualmente 696 familias permanecen en los refugios habilitados por el gobierno regional de casi 1.200 que han pasado por allí, ante la afectación que ha causado la crecida del lago de Valencia y las lluvias.